¿Por qué es importante hablar de empresas y derechos humanos? Durante muchos años el campo de los derechos humanos se estructuró pensando en cómo proteger a las personas y a los ciudadanos y ciudadanas respecto a las acciones de los estados. Pero realmente lo que nos hemos dado cuenta es que las empresas pueden ser también un actor que viola o vulnera derechos humanos. Y ahí hay muchas menos herramientas para lograr la garantía efectiva de los derechos en relación con las acciones empresariales. Con la idea entonces de discutir a profundidad sobre esta temática y construir esa voz desde la región de América Latina, diseñamos este curso bajo la idea de profundizar en los clásicos tres pilares de empresas y derechos humanos. El deber que tiene el Estado de proteger a las personas, la responsabilidad que tienen las empresas de respetar los derechos humanos y el derecho que tienen todas las víctimas a acceder a un recurso y a reparaciones. Tenemos talleres que nos permiten aterrizar estos conceptos a situaciones concretas. Fueron 28 estudiantes, 14 de ellos de Colombia, 14 de distintos países de América Latina. Cuando tú te acercas a una empresa para hablar de esos temas te dicen imposible. Yo tengo una carga impositiva más el contexto venezolano que es bien complejo, así que no les interesa. La sensación en Venezuela es que la gente quiere empresas, no importa el costo. Hay dos mundos de activismo y de académicos relacionados, uno a las empresas y derechos humanos y el otro a justicia transicional. Generalmente esos dos ámbitos no dialogan y al no dialogar no podemos avanzar en ver y entender que existen actores económicos que fueron parte, que se involucraron en violaciones masivas de los derechos humanos, terrorismo de Estado y en graves crímenes cometidos en conflictos armados. Durante estos días ha sido muy sonado el caso de Chiquita Brands y su responsabilidad en relación al conflicto armado o su relación frente al conflicto armado en Colombia. Y por supuesto, esa es una de las dimensiones que aborda este curso. Las acciones judiciales que como abogados podemos usar para enfrentar el actuar de las corporaciones. Sin embargo, esa es solo una de las herramientas que abordamos aquí. También tuvimos tiempo para explorar sobre las acciones o los mecanismos no judiciales. Pero también cómo lograr que las comunidades sean comunidades cada vez más empoderadas, que puedan defender sus derechos y sus territorios respecto de las actividades empresariales. Ayer veíamos qué acciones eran más oportunas, eficaces, cuáles correspondían a la cantidad de recursos que tenemos. Consciencia del despojo y de la afectación que están generando a las personas ahí. Estos cursos me dejan, en primer lugar, mucha información y conocimiento que ya se ha producido. Y al final también creo que me deja una red de compañeros con los cuales comparto el sueño de una América Latina más justa. Me llevo un montón de ideas. De hecho, yo tengo ya comparsido con mis colegas en Venezuela algunas ideas para implementar en el ámbito de la ausencia de transparencia y de las empresas que están llegando en Venezuela, que hay completa opacidad, y cómo podemos impulsar una agenda de empresas y derechos humanos en Venezuela, que es un tema que está fuera de la agenda pública producto de la emergencia humanitaria compleja. Una de las reflexiones más importantes que yo me llevo es esa necesidad de crear esfuerzos latinoamericanos, en donde a través del trabajo nacional e internacional apalancamos las necesidades de trabajo en lo local. y porque es fundamental seguir teniendo reflexiones tanto académicas como políticas y desde la práctica activista en relación con el fortalecimiento de los estándares, de las prácticas y de los actores que están pensándose el campo y fortaleciendo el campo.